Tú y yo Nos cruzamos una madrugada Tú y yo Lo entendimos todos sin palabras Tú y yo Nos besamos al salir el sol Tú y yo Convencidos que era un gran amor Tú y yo Que veníamos de amores rotos Tú y yo Nos creímos uno para el otro Tú y yo Y de pronto se acabó el amor Tú y yo Nos tuvimos que decir adiós Y ahora nuevamente sola En cuerpo y alma En cuerpo y alma No quiero volver a casa Y abrir la puerta Donde no hay nada Tal vez en otra madrugada Cruza el verdadero amor Tú y yo Esta vez no habrá ningún adiós Adiós Tú y yo Y un camino para andar Y un camino para andar Tú y yo nos tuvimos que decir adiós Y ahora nuevamente sola en cuerpo y alma, en cuerpo y alma No quiero volver a casa y abrir la puerta donde no hay nada Tal vez en otra madrugada cruce el verdadero amor Tú y yo esta vez no habrá ningún adiós Tú y yo y un camino para andar de a dos Ahora nuevamente sola en cuerpo y alma, en cuerpo y alma No quiero volver a casa y abrir la puerta donde no hay nada Tal vez en otra madrugada cruce el verdadero amor